y esa es la posición que mantiene el gobierno de la república. Me parece sobre tu segunda pregunta, a ver aquí lo importante cuando hablamos de distensión es muy importante que regrese la paz, a eso es a lo que me refiero, que regrese la paz y la tranquilidad particularmente en Oaxaca y que para ellos es muy importante que se puedan tender estos puentes institucionales para tener un diálogo que permita distensar y regresar a la paz y por eso en ese sentido celebramos este primer encuentro o este primer acercamiento que se tendrá en la Secretaría de Gobernación precisamente para poder abordar estos temas y esperamos iniciar una distensión del conflicto. Eso es a lo que me refiero de manera muy puntual y por último decirles que yo voy a seguir trabajando con muchas ganas, con mucho ánimo, con todas mis fuerzas en la reforma educativa y por supuesto en el cambio educativo que necesita México y que necesitan las niñas y los niños de México. Muchas gracias, Julio. Cobarde, asesino.